Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y para descansar ya. Esta gente que está afuera es una felicidad para mí verlas afuera esperándote y cuando hay una ola escuchas que gritan, si ayer lo esperaba pero no se dio y ahora sí se dio y como te digo seguir paso a paso es el objetivo que queremos con el profesor Fernando que está hace dos años detrás de mí, gracias a Mario Amaya, que gracias a él pues he comenzado a competir en Longboard y estoy acá, dale. Nada más, como hablamos con Mario y el profesor Fernando, es que asegurar lo que conozco hacer y ya, gracias a Dios me dio la oportunidad de estar acá y espero dar resultados si él lo permite. Sí, súper feliz porque pasé la ronda 2 ahora con todo, la ronda 3 y muy emocionada, ahí arriba el sol. Muy emocionante, nunca he vivido esta experiencia y ahora es como ¡guau! Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República